Hola que tal, yo soy Retropeyer, bienvenido al canal, en esta ocasión realizaré un unboxing de la capturadora Keypin, una de las más prácticas y sencillas que vas a poder encontrar, tenemos lo que es la caja y al reverso tenemos lo que es la información de nuestra capturadora, quitamos lo que es la pegatina que viene en la parte superior y abrimos la parte de arriba para poder sacar nuestro contenido, el diseño de la caja es muy sencillo, el material con el que está hecho se siente muy resistente, al momento de poder manipularla pues si te va a durar lo que es la caja, checamos la capturadora y pues vemos todo lo que trae, la bolsita con la que viene es muy práctica y muy sencilla también y procedemos a abrir la bolsita para poder sacar la capturadora y lo demás componentes Y retiramos del empaque la capturadora Keypin, tenemos también lo que es el disco de instalación, lo ponemos por este lado donde no nos estorbe y tenemos lo que es el cable de extensión USB conector plug jack y así es como viene lo que es la capturadora, aquí trae impreso lo que es el logo de Keypin y no el de Easycap, ojo no es lo mismo pero es igual, esta capturadora Keypin es buena opción para iniciar directos capturando señal de las consolas de videojuegos retro, aquí tenemos también los cables componentes de audio y video y el cable que viene siendo de ese video que es el cable de video por separado, les dejaré un enlace al canal de SAG Games donde muestra el cómo adaptar señal de ese video para las consolas retro como Super Nintendo, Nintendo 64 y Gamecube He aquí las características de la capturadora Keypin, tiene una resolución de video NTSC de 720 x 480 a 30 fps, es una resolución aceptable, para comprobarlo veamos la captura señal de algunas consolas de las consolas de videojuegos por mi parte ha sido todo, yo soy retroplayer, hasta la próxima